La digitalización y la agricultura de precisión están creciendo fuertemente en el sector agropecuario, transformándolo y sobre todo revolucionando el uso de las máquinas en cada uno de los lotes. Desde Expo Agro es Reinaldo Postaccini quien nos presenta cómo toda esta tecnología está incorporada en las potentes cosechadoras, las picadoras y sobre todo cómo se lleva adelante el uso del sistema telemática en combinación con el centro de servicios remoto. Es un desarrollo a través del SEVIS que apareció en el año 95, como fue la primera selección. Desde ahí empezamos a obtener datos y una base de datos muy importante para la empresa donde nos permitió ir desarrollando diferentes tipos de tecnología. La tecnología, el primero era manejar la forma máquina en la forma automática, es decir, que la máquina pudiera tener regulaciones en forma independiente y automática sin intervención del ser humano, sino que ella sola podría manejar todas las partes operativas de la máquina. Luego empezamos con la telemetría para entender cuándo la máquina estaba trabajando, en dónde estaba trabajando, a qué velocidad estaba trabajando. Y luego ahora viene el remote service que permite tener toda esa información en la computadora nuestra, en los centros de atención al cliente, en el cual a nosotros automáticamente la máquina lo va determinando alarma. Si hay alguna falla, en el cual aparece con distintos colores y van apareciendo los distintos colores amarillo, naranja o rojo. Si es rojo, rápidamente hacemos la información al dueño de la máquina, al operador que tenga la máquina para no así tener una rotura o algo muy importante en la máquina. Y eso ha dado una seguridad muy grande al operador, también al productor, haciendo una alarma. Reinaldo, ¿y cómo han evolucionado? Gracias a la electrónica y la información que generan hoy las máquinas. Por eso una Lexion, o una Trion, o una Dominator, o la Shower, están pensados en manejarla de cuatro formas distintas. Se puede manejar a través de la pantalla, o del MAO, el botón central que le llamamos nosotros, o a través del más profesional, del Josti, que no saca la mano del Josti, la transmisión y puede programar la máquina. O también la persona que no le interesa a ningún de estos tipos de tecnología, que puede hacer acceso directo y hacer una regulación, un ajuste de la máquina en forma automática. Lo que sí ha evolucionado en las Lexion de la línea 7000, 8000, 760, a la línea 780, a las anteriores, es que se ha mejorado toda la tecnología de información en la máquina. Las cabinas se han mejorado y hoy el Trion, te diría que está por encima de la Lexion, el nivel tecnológico de la cabina. De la cabina han evolucionado todos los software y también toda la parte de información que le llega a la cabina, permitiéndole así a tener una máquina con mayor inteligencia y también tiene que ver con clase, sino también con la motorización que nosotros usamos, que nos permite tener la conexión entre la máquina y el motor para bajar el consumo, para hacerla más eficiente. Y lo que se desarrolló con la nueva generación de la familia Lexion, el sistema Sina Flow. En el tema del desarrollo de cómo trillar, cómo mejorar la cosecha y mejorar el consumo de combustible, por ejemplo, con la 7600, que es la máquina más vendida, digamos, la máquina más popular nuestra acá en Sudamérica, que con el mismo consumo tenemos un 20 o 25% de rendimiento mayor. Marca una diferencia abismal en la cosecha de distintos cultivos y la adaptabilidad. Y también, como dijiste vos, los centros remotos, permite darle seguridad a los clientes. ¿Qué inversiones se están haciendo a nivel internacional para investigar en la electrónica y plataformas digitales, más allá de los avances en mecánica? Vos estuviste en Dicen, donde está el centro de electrónica de CLAS. Eso es un nuevo departamento de CLAS, que no solamente se crece en la productividad de la máquina, sino en la tecnología que tenemos en las máquinas, donde le damos un aporte importante a la ingeniería y a los jóvenes, haciendo nuevos estándares en las plataformas que se desarrollan hoy en diferentes tipos de tecnología, que hace que continuamente CLAS esté en la inversión y hay un presupuesto fijo, un porcentaje, que es el 7% más o menos de nuestra facturación, que está abocado a la nueva tecnología de distintos sectores. No solamente crecemos la parte electrónica, sino crecemos la parte hidráulica, la parte motores, la parte transmisión de datos. Se busca tecnología en distintos sectores de la máquina, para lograr así una máquina más eficiente y más cómoda para el operador. Lo que se busca es la comodidad, porque hoy el operador anda muchas horas arriba de la máquina y se le da todos los confortes. Cuando vemos el diseño de la cabina de Atreón, es nada que ver a la cabina de Lexio, es decir, ¿por qué? Se da más espacio, se le busca comodidad en la incionalización de la cabina en sí. Y eso se logra por mantenemos el nivel tecnológico, por la inversión que se hace en ese sector. Postachini comparte las expectativas de crecimiento y el nivel tecnológico de las máquinas que CLAS comercializan en el mercado nacional. Las picadoras y en las cosechadoras estamos en el mismo nivel, e inclusive las grandes picadoras que están entrando en Sudamérica, tienen inclusive los motores Tier 5, como la 8800. La Lexion que está acá a mi espalda tiene un motor Tier 5, con motor Mercedes-Benz, con la tecnología Turbo Compant, que es lo más moderno a nivel mundial en motores. Realmente el nivel tecnológico que tiene Argentina, es el mismo nivel tecnológico que cualquier agricultor del mundo. el mercado requiere la tecnología porque le interesa. Contratista por distintas razones estratégicas, en mi opinión, no va a seguir creciendo, va a crecer el productor, y el productor necesita este tipo de tecnología. Y también darnos cuenta que la educación de nuestros hijos en el interior, tenemos que apuntar a lo que somos. Somos un país que tenemos grandes oportunidades agrícolas a nivel mundial, y hay que reconvertir un poco la educación en el interior del perito comercial a un tipo técnico que sepa operar un camión, un tractor, una pulvidecedora, una cosechadora. Y ahí generamos muchísima mano de obra, y creo que si trabajáramos sobre eso, en 10 años tendríamos un país totalmente diferente.